Qué bárbaro todo lo que se escucha en estos días. Mensajitos por aquí, por allá en los teléfonos. Les voy a poner uno para que vean la calidad de individuos que están dispersando información falsa. Qué onda, amigos. Nada más información de primera mano. De primera, ¿eh? Nosotros estamos viniendo ahorita mucho al gobierno de la Ciudad de México. Nuestros amigos están ahí en gobierno. Y pues el más allegado que es el de compras, me acaba de decir. El de compras. Un mes o martes, ya le avisó Sheinbaum a su gabinete, acaban de salir, que van a declarar estado de emergencia el DF. El DF ya está fundido. Nada de lo que está saliendo en la tele es realidad. No hay un muerto, hay un chico. Ay, ya, mejor ni escuchar más. Yo ya les pongo este ejemplo porque cualquiera ahora toma su teléfono y graba un mensaje diciendo que es muy allegado a una persona y que tiene información valiosa y que él es un gran poseedor de esos datos que tú necesitas saber. Yo te voy a decir a ti algo distinto. Yo te voy a decir que tú debes de consultar a las fuentes oficiales. Es la Secretaría de Salud la encargada de dar esta información. No estos individuos que con intereses obscuros, no esclarecidos, toman un teléfono y dicen ser personas cercanas a no sé quién y te venden la idea de que tú debes salir corriendo a ponerte una vacuna, hacerte un estudio de laboratorio, hacer una compra en un supermercado. No, el gobierno es muy responsable aquí y en cualquier otro lugar. Están dándote información precisa, no omitida. Aquí no te están engañando. Hay seriedad absoluta en los datos que se dan. Por tal motivo, cada vez que te llegue una cadenita de estas, no la escuches y no la creas porque lo que están es jugando con tu miedo. Y lo que tú tienes que hacer es confiar en ti y confiar en las autoridades sanitarias que son las expertas, no estos fulanos que no se identifican y que no dan su cara, que no dan su nombre y lo único que hacen es hacer correr rumores. Yo te invito a que te tomes esto con la seriedad que tiene. Escucha las conferencias de todos los días a las 7 de la noche que dan las autoridades sanitarias, no esos fulanos que andan diciendo cosas para que tú tengas miedo.